Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo juego que se llama Skywars Y bueno, me estaréis preguntando, Sandra, ¿Skywars? ¿Y nunca la has subido al canal? ¡Efectivamente! Es la primera vez que grabo en un servidor y estoy muy, muy contenta Las últimas partidas que he jugado, la gente ha sido muy maja conmigo Es muy maja conmigo ¿Cuántos somos? Somos tres Vale Como veis, me llamo Sandra Gamer Y me he cogido el kit de Warrior Es el kit de la espada encantada A ver, esto va aquí arriba Vale, esto quiero que vaya aquí Y esto quiero que vaya aquí Y las bolas de nieve por ahí Vale, perfecto Perfecto, vamos, full equipa HD 360 ¿En qué consiste esta modalidad de juego? Os lo voy a decir Consiste en que, como veis Somos islas diferentes y hay un medio Las personas se tienen que matar entre ellas A flechazos o a manotazos O a lo que sea que tengáis Y Quien gane, gana la partida Efectivamente Si te caes ahí al vacío, mueres No os lo voy a demostrar Porque no me quiero morir Ese tío, por ejemplo Se la está jugando un mogollonazo Porque somos tres Vale, yo me la voy a jugar Si me tiran huevos o algo Me lo decís, eh Es que hay que vigilar mucho Porque ya os digo Que la gente es muy hostil Y hacen Focus Y hacen Team Como hagan Team Estos dos Me voy a cagar Vale, vale, vale Tengo que hacer eso cada dos por tres Porque no se sabe Cuando me pueden atacar Por cierto ¿Hay uno en el medio? No, parece que no Vale Estoy muy concentrada, eh, chicos Parece que no Pero estoy muy concentrada Lo siento porque no hable Pero estoy concentrada En llegar al medio Y ahí hablaré ¡Ah! Lag Tengo bloques Tengo más bloques Madre mía Estoy en la parra, tío Estoy en la parra ¡Ay! Que me mato A ver Voy a coger esto Esto es lo que pasa Cuando estás en la parra Como yo Y te olvidas de ¿Sanderejas? ¿Buen Skywars? ¡Sí! ¡He ganado! ¿Veis, chicos? Soy feliz Soy feliz ¡Wijiji! ¡Wijiji! ¡Wajajaja! Vale, vamos a Vamos a la siguiente de Skywars Vamos allá ¡Ti, toti! Otra vez la de ¿Puedo cogerme la de Spy? ¿La de Miner? Ya os digo que necesito La de Miner Miner Kit Iron Helmet Vale, quiero cogerme esta Eh... Quiero cogerme la del Minero Para picar diamante Y después hacerme una espada de diamante Pero necesito Otra partida Ganar más Eh... Vale, perfecto Voy full equip Full equip Vamos Tres Dos Uno Y Comenzamos Skywars Epa, epa, epa Epa Normalmente esto va más lento, eh Normalmente No sé por qué ahora no va lento Pero... Voy a dar las gracias por ello Lag Esto no era Un... Uy No quiero tener esto en la mano Vale Vale, vamos Ah, vale Ya tengo la caña aquí Pero qué pasa Que lag Tío, que antes no me aparecía la caña aquí Pero que lag ¿Qué hay? No Esperen Vale Esto qué No Esto no es nada Esto no es nada A ver Esta partida de Skywars Si pierdo ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro Somos cuatro Cuatro Pues me voy Me voy pa' mi vecino ¿Qué os digo? Me voy pa' mi vecino Los vecinos A veces son majos Vale ¡Oh! Me diréis Sandra, ¿qué acaba de pasar? Bueno Pues que Sandra es tonta Y ha apretado la S Que es para irse pa' atrás Y no ha apretado la S Es que de verdad Lo que no me pase a mí Lo que no me pase a mí No le pasa a ninguno ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Pues bien Vale Somos uno, dos Tengo que matar a dos personas Perfecto No se me carga el mapa Perfecto Perfecto Esta partida Ya paro de grabar Porque es que Me estoy muriendo cada segundo Tío No soy buena Y mirad que he practicado ¡Oh! Vale No me quejo No me quejo No me quejo Peto pa' acá Volas de nieve pa' acá Caña A ver Caña pa' aquí La lava siempre la quiero tener al final Por si hay alguna emergencia o algo así Vale Perfecto Es que Aquí Casi nunca 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 Tienes que tener una suerte del copón Para que te salga una espada Mira mi vecino Y mi otro vecino Mi otro vecino está por ahí Voy a poner bloques No estoy No tengo bloques Madre mía Estoy en la parra Tío No tengo bloques Perfecto Perfecto Acha Vale No sé por qué pongo Esa vocecita Pero bueno Acha Acha Vale Brozo hablet de game Menos one score ¿Qué? ¿Por qué me quitan a mí? ¿Tea? ¿Se ha ido mi vecino? ¿Se ha ido mi vecino? Pues no me he enterado ¡Mira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué tiraco! Vale ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! Que me he tirado bolas de nieve Chaval ¿Habéis visto qué golpetazo quedado? ¡Pah! Así en plan Hacía un puente Y lo tiro Madre mía Madre mía Me estoy convirtiendo En una reina Vale, a ver 36 de madera Yo creo Que todavía no me da Ni para comer ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Mi vecino está haciendo algo extraño? ¡Sí! ¡Tú tío! Que te tiro bolas de nieve Voy a hacer como que no le veo ¿Vale? Y después voy a por él Porque me da pereza Me da pereza Tirarle flechas Y además que no tengo flechas ¡Oye! Mi trozo de madera Ya decía yo ¡Hala! 44 ¡Tú tío! ¿Y mi vecino? ¡Hala! 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 ¡Mira mi vecino! Espérate Espérate Que yo me hago la partida Que yo me hago la partida Yo me hago la partida Que mi vecino Se está yendo Para otro lado ¡Opa! ¡Vecino! Tío Mi vecino sigue ahí ¡Ay! ¡Que viene! Tío Se me han acabado las cosas para tirar Bueno Tengo una caña Pero la caña no hace nada Tú tío Solamente somos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Somos cinco Tú tío Mi vecino está en la par No se entera de nada Tú tío Esto es demasiado Vale Esto es demasiado presión Para una persona Tú tío Que viene a por mí Venga Vamos a hacerle la envolvente Ahí Todo el lío Viene No viene No tiene arco Creo Todas las personas Tienen arco Pero bueno Mi vecino En este caso No tiene arco Pero alguien Sí Mi vecino Tiene Bolas de nieve Tu tío Vecino Para tirarme Bolas de nieve Tu tío Mi vecino Sí Tiene arco Pero que yo no tengo flechas Es que solamente hay flechas En un cofre A ver Vecino Tim 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 Le voy a pedir Tim 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 Y cuando venga Le hago otra Mira 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 Cuidado ¿Cómo te llamas? Lordy Miguel Tim Lordy Y cuidado por ahí arriba Que te vienen por los dos lados Cuando Cuando dice Venga Tim Cuando me dice Cuando me vaya a decir Mira distraile Que le está distrayendo Para que yo Es mi momento Y tiro un trozo de madera Soy imbécil Le vengo por los dos lados No tienes No tienes flechas eh Y te vienen por los dos lados Pobre vecino tío ¿Eh? ¿Son Tim? No me digas No me digas que son Tim No por favor Que si no me hacen la partida ¡Que tienen bolas de nieve! Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Que tienen bolas de nieve Tito ti Vale El lag El lag casi me mata Tu tío Son Tim No Les voy a pedir Tim Tim please Tim please Tu tío Tim por favor Os habéis quedado sin bolas de nieve Por favor Ala pues ataco Para el otro lado Ah Que el otro está empanado Sin saber que estoy yo Uff Casi No le doy al shift Y me voy para atrás Me quedé sin bloques Mira Y este pavo Eh Que tengo una caña Eh Que tengo una caña ¿Qué pasa? Que tengo una caña Hola Tengo una caña De pescar Tu tío Que tengo una caña De pescar ¡Ey! ¡Ey! Tu tío Tiene el kit este Del warrior Que siempre me cojo yo Tu tío Tu tío Venid pa'ca Que os habéis quedado sin arco Venid pa'ca El Tim Que es un cobarde Tu tío Va Ala pues adiós Me voy pa' otro lado A vuestra salud Me la tomo Va tío Que no tengo Todo el día Va Dios mío ¡Ey! Que viene por aquí Está escribiendo ¿Será? No tengo todo el día No tengo todo el día Vamos ¡Cobardes! Tu tío va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero tío Va Moveros ¿Sabéis qué? Me sacrifico Por el equipo Es que estoy tardando mucho Mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que lo voy a hacer Tu tío Tu tío Hola No sé si la caña hace algo Pero Bueno ¿Qué te pego? ¿Qué te pego? ¿Qué te pego? ¿Qué te pego? Tu tío Me voy a morir Que lo tengo enganchado No Toma 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 Te empujo No 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 Son team Son team Son team Ah Ah Bueno Pues nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado Dale Si os ha gustado Si no os ha gustado No hay nada Y nos vemos en el siguiente episodio Y recordad Ah Que si Veis un team Sacrificaros Por vuestra vida Gracias 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 Gracias